Damas y caballeros, bienvenidos a Deidad de Singular Kitchen, un sitio donde llevamos la gastronomía a otro nivel. Muy buenas, hoy tenemos un montón de secretos y trucos para mejorar vuestras barbacoas. ¡Al lío! Uno de los trucos de la barbacoa es tiempo, por eso lo primero es hacer unas buenas brasas con tiempo. Vamos a prender y las vamos a dejar ahí. ¿Ves cómo ya ha prendido la madera? Ahora la vamos a dejar ahí durante un tiempo hasta que solo sean brasas. Es muy importante que solo haya brasas, que no haya llama. Uno de los trucos para nuestra barbacoa es la limpieza de las barbacoas. Sencillamente, cuando estamos prendiendo y todavía hay mucha llama, metemos la barbacoa dentro, lo que es la parrilla, para que se quemen grasas de otras veces o óxidos o lo que sea. Y cuando esté un rato quemando, la sacamos, la sacamos del fuego y simplemente con un papel de cocina le pasamos bien. Esto hará que tengamos nuestra parrilla perfectamente lista. Pasamos bien por ambos lados. Si quedaron restos de grasa otras veces o algo de óxido en la parrilla o lo que sea, se nos va a eliminar así. Y el papel para la limpie. Y volvemos a colocar la parrilla para que siga quemándose. Lo mismo con las otras parrillas. Si vamos a utilizar una como esta, que es para pescado, o una como esta, lo mismo. Las quemamos bien y con un papel de cocina las pasamos y las limpiamos. Ya ha pasado más o menos dos horas y ya no tenemos leña y solamente tenemos brasa. Este es el momento para cocinar, momento justo. Para regular la temperatura, lo que podemos hacer es variar la altura de la parrilla o en caso de que no tengamos esa posibilidad, podemos, si queremos incrementar la temperatura, extendemos las brasas, las aplastamos un poquito, la superficie en ascuas aumentará y elevaremos un poco la temperatura. Que no es suficiente, le damos un poco de aire, avivando un poco llama y una vez que estén avivadas las brasas, nos dará también un poquito más de temperatura. Por el contrario, si queremos disminuir la temperatura, lo que podemos hacer, pues el contrario, juntar las brasas, juntarlas en un montón, disminuirá un poco la temperatura y si no es suficiente, con ceniza de otras veces, lo que podemos hacer es tapar un poco la brasa. Si tapamos la brasa con ceniza, también disminuiremos la temperatura. Para el cálculo de la temperatura, nos basta con la mano y saber contar hasta 10. Primero, si queremos un fuego fuerte, con bastante por calorífico, tenemos que meter la mano y tenemos que aguantar 7 segundos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es en el momento en el que empieza a quemarnos, si aguantamos 7 segundos, estaría. Si nosotros colocamos los alimentos donde está la piedra, sería fuego directo, ya que está directamente encima de las brasas. Fuego indirecto. Si nosotros colocamos las brasas todas a un lado y dejamos este espacio libre, ahí el alimento sería fuego indirecto, ya que el calor lo que hace es esta dirección, para irse para arriba, y no da directamente al alimento. Para un fuego indirecto más homogéneo, sería colocar la pieza en medio y brasas a los dos lados. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto hacemos dos fuentes de calor y el fuego indirecto en medio. Entonces nos hace como una cúpula el calor y tenemos un fuego indirecto más homogéneo. Si queremos, en una parrilla como esta, que no tiene tapa, conseguir más calor para cocciones de larga duración, ya sea, por ejemplo, un lomo entero o cosas así, lo que hacemos es fuego indirecto y aquí lo cubrimos con una bandeja o una charola. Entonces, ¿qué pasa? La cúpula se queda en la bandeja, la cúpula de calor, y la propia bandeja nos hace de horno, asándonos la pieza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado la barbacoa y quieres que siga cocinando con la parrilla, dame un buen like y déjamelo aquí en los comentarios. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal, así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. La semana que viene volveremos con otro vídeo donde pondremos a punto la gastronomía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!